Goleadas famosas en la historia del fútbol desde los sensibles y curiosos casos en Oceanía de decenas contra cero hasta las goleadas más impredecibles en cuanto al fútbol, no con cifras tan elevadas pero sí en el momento menos esperado. Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid, también entra en la puja aquel 7-1 que le puso a Brasil-Alemania en su propia tierra en el Mundial de 2014. Si las recuerdas todas, aquí vamos a un recuento, también mitos y realidades sobre las mayores goleadas en la historia del fútbol, del fútbol europeo, de Oceanía y del fútbol a nivel mundial. Suscríbete y activa la campanita, soy Santiago Mayo, vamos de entrobar con las mejores goleadas, las escandalosas en toda la historia. Muchos mitos, realidades, primero vamos con las que fueron parteaguas como para que la FIFA tomara decisiones en el caso de Oceanía que es una, si no es que la más débil de las confederaciones a nivel mundial, junto con CONCACAF, junto con la africana de naciones también son de las más débiles y hay unos que deberían de cambiar de confederación, hay otros que no les conviene y hay otros que simplemente se quedan en su sitio porque así les tocó geográficamente. Pero no quiere decir que no se pueda. Las principales goleadas a nivel mundial, arrancamos con esta Micronesia, fue goleado 46-0. De hecho, pidió la pequeña isla en Oceanía ayuda a la FIFA porque su equipo sub-23 cayó 46-0 ante Vanuatu, que tampoco Vanuatu nos dice muchísimo en cuanto a fútbol, pero en esa fase de eliminatorias y además en categoría sub-23 fue un total escándalo. El último sábado, o sea, antes de ese 46-0, le había caído un 38-0 ante Fiji, que Fiji por lo menos pues tendrá ya más historial en el fútbol. Aquí algunas de las imágenes de ese 46-0 de Micronesia a manos de Vanuatu y vemos como pues la marca no es lo que más se le da a este país. Vean, les llegaban por izquierda, por derecha, se cansaron, imagínense, hack tricks, hubo de todo, anotaron gran cantidad de jugadores, muchos cambios también, repito, sub-23, Perú 46-0, dramático, histórico, sin marca. Vean como los jugadores incluso se meten hasta debajo del palo. Pues para poder tener algún tipo de chance de poder defender, el arquero pasó la peor tarde de su vida. La goleada de 31-0 no se compara con el 46 en cuanto a cifras, pero este cambió mucho la historia del fútbol en Australia y en esa confederación de los países de Oceanía y del fútbol mundial. Nuevo aniversario, decía esta nota de Infobae, de la mayor victoria de la selección internacional del fútbol en un partido oficial. La que acabamos de decir es la mayor cifra, pero no es partido oficial porque es categoría sub-23. Esta es la mayor en la historia de un partido oficial entre selecciones. Australia aplastó a la Samoa Americana y forzó su traspaso a la Confederación Asiática de Fútbol. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que Australia ha crecido futbolísticamente, que ha acudido a los mundiales inclusive al eliminarse en Asia con países que van creciendo en fútbol, no solamente a nivel liga, sino a nivel selección, como es el caso de Japón, como es el caso de China, Corea del Sur, que han emigrado muchos de sus jugadores nativos a buenos equipos del fútbol europeo. Ese 31 por 0 lo rescatamos en imágenes ante Samoa Americana. Este sí fue un partido oficial y fue en la eliminatoria rumbo al mundial de Corea y Japón de 2002. Curiosamente, Australia al meterle este 31 por 0 se empezaron las negociaciones París y la Confederación de Asia. Entonces sí se puede y le metió el 31 por 0. Y curiosamente, donde iba a ser el mundial, Corea y Japón, ahí fue donde acabó jugando Australia. Vean también la disprecencia en la marca, como si estuvieran jugando en el parque un día domingo. Bueno, también hay mitos en cuanto a las goleadas entre clubes y entre partidos oficiales. En este caso no es tanto un partido oficial, pero es una leyenda o una realidad que se ha mostrado en Guadalajara, una ciudad muy grande en el país mexicano, donde hay un mito o una realidad. Se ha dicho durante mucho tiempo y aquí tenemos una de las portadas que se dieron sobre un 18-0 que el Atlas de Guadalajara le metía a las Chivas, que son el equipo más popular de México. Ha habido muchas goleadas históricas, un 9-0 de Pumas ante los Tecos de la Autónoma en partidos oficiales. Algún día el Veracruz le metió 14 al Monterrey, pero esa sí se tiene registro. De hecho, tú te metes a los registros de la Liga MX y sí son en partidos oficiales y tienen registro. Esto, aquí como lo dice esta portada, era una Copa Challenge y dice General Manuel Macario Diegues, así se llamaba. Fue en el Guadalajara Country Club, un 14 de enero de 1917, un 99 aniversario ahí. Y bueno, vienen gran parte de los jugadores que estuvieron. Y como nos lo dice aquí el Atlas 18 Chivas 0 es leyenda o realidad. Y aquí nos dicen el desarrollo de la nota, donde inclusive aparecen los últimos partidos de este gran clásico tapatío. De hecho, es el clásico más longevo en la Liga MX o en la Liga Mexicana, como se le conocía antes. Dicen que esta es la mayor goleada de un clásico tapatío, pero es cierto que en enero de 2017 no había los registros. Y como dice el último párrafo, muchos intentaron desmentirlo. Muchos intentan afirmarlo. En el caso de las leyendas de Chivas del campeonísimo, por ejemplo, dicen que eso nunca existió. En cambio, los aficionados del Atlas han dicho que es la mayor historia y es una de las mayores vitrinas que pueden tener sobre su archirrival. Pero aquí dice es toda una incógnita, aunque la espinita en los seguidores de Chivas está todavía ahí. Es una incógnita, pero no es algo digno de presumir para los seguidores del Guadalajara. Una de las goleadas históricas que nos tocó vivir y sobre todo ya yéndonos a temas más contemporáneos, yéndonos a temas europeos o de mundiales en este caso, es el Alemania 7-Brasil 1. ¿Qué es de la vida de los protagonistas? Bueno, aquí nos muestran lo que han hecho algunos jugadores. El caso de Luis Felipe Scolari, pues ya no está. Joaquim Lohm sigue dirigiendo a la selección de Alemania o sigue dirigiendo hasta el último mundial. No se sabe lo que pasará ahora a cuatro años de ese repaso de 7x0. Ahí está la imagen de Felipe Pau y de los jugadores de Alemania celebrando todos y cada uno de los siete goles. Un poco de las imágenes. Müller con ese uniforme. Estaba una gran cantidad de buenos jugadores alemanes. Y vean cómo con jugadores centrales muy buenos como David Luiz, laterales como Marcelo, no pudieron contener a esa muy buena ofensiva y el 7x1 que les cayó en manos de Alemania. Esta puede ser de las mejores o de las más caóticas porque fue en Brasil, fue en semifinales y fue en un mundial. No tiene nada que ver con el 43 o con el 31, pero ante la equiparación de equipos, ante el nivel y sobre todo estar en casa en Brasil, el 7x1 fue muy, muy doloroso. El 5x0 del Barcelona al Real Madrid también lo recordamos como la última gran goleada en los clásicos y de las más prestigiosas. ¿Por qué? Porque el Barcelona era una máquina en ese momento dirigidos por Josep Guardiola, pero el Real Madrid justo había apuntado al proyecto de José Mourinho, que lo había estado haciendo muy bien en Champions, en Copa, en la propia Liga y contrataron a Mourinho para destronar al Barcelona porque él es el que los había eliminado con el Inter de Milán un año antes de la Champions League con un 1x0 en la vuelta en el Camp Nou. Recordamos este 5x0, ¿cómo fue? ¿Quiénes siguen del Madrid ahí? Aquí vemos la alineación. Bueno, Sergio Ramos sigue, Marcelo sigue también. El caso de Karim Benzema, nada más por el lado del Barcelona, está Gerard Piqué, él todavía se mantiene, Sergio Busquets también y el caso de Lionel Messi, pero de ahí en fuera David Villa, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta ya no están en el caso del Real Madrid, ni Kedira, ni Metsudo Tzil, ni el caso de Cristiano Ronaldo, ni Ángel Di María, tampoco están en esa goleada histórica que le puso el Barcelona al conjunto merengue del cual aquí rescatamos algunas imágenes, goles de Villa, la displicencia en la marca para muchos dicen que el pecado de José Mourinho fue intentar jugarle de tú a tú al Real Madrid y ahí tenemos los anotadores Xavi al 10, Pedro al 18, Villa al 55, Villa con doblete al 58 y Efraín cavó la tumba del Real Madrid al 90 para que Gerard Piqué saliera con la mano arriba diciendo la señal de 5 por 0, así que ese 5 por 0 fue histórico, sobre todo porque no era tan esperado. Si el Barcelona era muy poderoso en ese tiempo, no tenía rival en el mundo, pero Mourinho era la primera vez que enfrentaba al equipo culé y por lo menos había sensaciones de que sí, ganara el Barcelona, pero nunca por 5 por 0 y dando esa exhibición. Otra de las más inesperadas con Tito Villanova ya en el banquillo fue el 4 por 0 que le puso el Bayern Múnich en la campaña 2012-2013, serie de semifinales, partido de ida en el Allianz Arena, Müller anotó por partida doble al 25 y al 82, Mario Gómez, Super Mario Gómez al 49 y Arjen Robben al 73. El Barcelona era también el todopoderoso, ya había pasado atrás la época de Josep Guardiola, pero Tito Villanova tenía, que paz descanse por cierto, tenía mucho de ese ADN del Barcelona que inclusive hasta hoy lo busca con Enrique Setién y ese 4 por 0 pues fue lapidario para el conjunto culé que incluso en la vuelta se volvió a comer otros 3 y el 7 por 0 final daba caras como esta de Lionel Messi en la derrota del 4 por 0. Históricas goleadas en cuanto a cifras, históricas goleadas en cuanto a los cambios de FIFA e históricas goleadas en cuanto a lo inesperado y lo contemporáneo que tenemos en el fútbol. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál nos faltó? ¿Cuál debimos haber resaltado más? Déjala que más recuerdes aquí abajo, si eres aficionado de uno de estos clubes seguramente la recordarás y si no estabas enterado de los mitos y leyendas sobre las goleadas en el fútbol mexicano, en el fútbol mundial también comenta aquí abajo. Suscríbete, deja la campanita activada y con eso tendrás las mejores notificaciones y serás el primero en ver los contenidos que tenemos para ti. Muchas gracias, soy Santiago Mayo, fuera va. ¡Gracias!